Así lucen las calles del límite distrital entre el Agustino, La Victoria y San Luis, completamente sucias y llenas de basura. Debido a la construcción de la línea 2 del Metro de Lima, este es el único acceso peatonal desde la avenida Aillón hacia el Cerro San Cosme. Y así luce, con toneladas de desmonte y basura en descomposición. Aquí la población se ve en la necesidad de pasar entre los residuos, respirando los fétidos olores y exponiéndose a los peligros de la contaminación. El alcalde sí la hace limpiar, sí la hace limpiar, sino que la gente es cochina, que viene y deja su basura ahí. Y ahora, ¿dónde va a frutar basura? ¿Usted también ha traído su basura? Sí, pero ¿dónde va a frutar? ¿Por qué la bota ahí, señora? Si usted sabe que está contaminada. Ese desmonte traen de la Agustino y toititos los dejan ahí. Todas las basuras dejan amontonado. En motos traen, señorita. Hay una moto roja y una moto azul. ¿En mototaxis? En mototaxis. Todas las motos. Tranquen ahí, pongan ahí una seguridad para que no pasen las motos. Y toda esta basura que está en la parte posterior del colegio José Martín está a tan solo metros del ingreso de esta institución educativa inicial y a menos de una cuadra de una posta médica. Señor, ¿hay muchos niños enfermos de problemas estomacales o relacionados a esta contaminación? Así es. Más que todo, el medio ambiente lo contamina. Usted lo ha comprobado al pasar por el pasaje, cómo está ese olor fétido. En la auxiliar de la avenida Garcilaso de la Vega nos encontramos con esta gran cantidad de escombros y desmonte que la población no sabe dónde desechar y simplemente viene y lo arroja aquí. La población se deshace de su basura y pertenencias que ya no usa en la vía pública, como si se tratara de un basurero. Aquí no existe respeto por el espacio público. Incluso nos encontramos con este señor, que aunque frente a las cámaras se muestra avergonzado, está acostumbrado a miccionar en la calle y a vista y paciencia de los vecinos y transeúntes. ¿Por qué lo usa como baño? Disculpa, mami. No hay baño acá, mami. Pero no debería orinar en la vía pública. Usted está contribuyendo con ensuciar la ciudad. Sí, mamá. Disculpa, mamá. Voy a limpiar, mami. ¿Va a limpiar usted? Ajá. ¿Cómo va a limpiar? Con cárcel te voy a limpiar, mamá. En los exteriores del mercado, Jorge Chávez son los mismos comerciantes quienes generan contaminación, pues arrojan los restos de sus productos de esta manera y con el fuerte calor que hace, se descompone rápidamente, generando un olor fétido y nauseabundo. Porque el desperdicio expuesto a la intemperie genera justamente contaminación y a la larga un tema de salud pública, no solamente ya en el distrito, porque en ciudades con urbanadas como Lima, de un distrito fácilmente puede pasar a otro la contaminación y generar enfermedades. En la avenida Circunvalación, a pocos metros del mercado de frutas, nos encontramos con esto, una situación causada por la misma población. Estos son los desechos que arrojan todas las mañanas los comerciantes ambulantes de esta zona. A su vez, mucho mayor gasto a la ciudad, mucho mayor gasto al municipio distrital o provincial, el hecho de que los comerciantes, el comercio ambulatorio o los comerciantes ambulantes no pagan un tributo de limpieza pública, pagan una denominación de tributo y de contribución que se denomina CISA, que en verdad no se sabe a dónde va a parar muchas veces. Pero los desperdicios no solamente se acumulan alrededor de las zonas comerciales, sino absolutamente por todos lados. Esta es la parte posterior de un colegio y al frente una zona urbana, pero aquí cada 50 o 100 metros nos encontramos con un montículo de basura. Señorita, todo de ahí del cerro es que vienen a arrojar todos los días y con la moto bajan, con la moto bajan y botan, arrojan la basura ahí. Cuatro a tres veces al día pasa el camión de basura. Existe poca cultura y buen comportamiento o buenos hábitos en el tema de saber que la basura tiene un horario impuesto por parte de casi todas las municipalidades. En algunos sitios pasa hasta dos veces al día y en otros sitios pasa una vez al día. Más no puede pasar. Los vecinos tienen que adecuarse a ello. Esto es falta de conciencia pura. El tacho de basura vacío y los desperdicios regados alrededor. Pero eso no es todo, porque al frente nos encontramos con exactamente lo mismo. Pero la gente lo deja así tirado, pero también deberían de recogerlo por la vacuna. Es algo que falta, falta de conciencia de la población. También la gente tira su basura. Las personas, pues justo las personas, como nosotros, son inconscientes y ya van y lo tiran y ya. Y eso queda mal también para nosotros mismos. Las municipalidades tienen la obligación de ofrecer a los vecinos el servicio de recojo de desechos sólidos. Pero es responsabilidad de la población hacer un adecuado uso de estos servicios, sacando la basura a tiempo, desechando los desperdicios en los tachos y acumulando el desmonte en los lugares autorizados. Solo si tomamos conciencia y trabajamos en conjunto con las autoridades, podremos tener una ciudad limpia y ordenada que nos ofrezca una mayor calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!